Comenzamos un nuevo episodio con el ProSegma de 2023 Y comencemos con la historia del modo carrer con suscriptor Y estamos en esta segunda parte de la Vuelta a España Y bueno, que inicio de segunda parte de la Vuelta a España Que inicio de segunda parte de la Vuelta a España Está aquí ahora tirando Massimilian Sadman que va a décimo en la general No, perdón, Emanuel Budman que es décimo en la general He visto con el campeón de Alemania y pensaba que era Sadman Pero vamos a ver, vamos a ver porque va a llegar Chorré de Catí Recordemos que estamos quintos con Luchenko ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver si puedo también proteger aquí con Luchenko a este Y vamos a empezar a subir Chorré de Catí desde el principio Vamos a empezar a subir porque esto es una subida durísima, durísima Y aquí, bueno, aquí van a pegar unas petadas épicas Van a pegar unas petadas epiquísimas Vamos Luchenko, oye, intentando pasar a Seth Kuz Vamos a pasar a Seth Kuz, pasamos a Seth Kuz Vamos a pasar por el centro, ahí está, ¿ahora qué? ¿Ahora aquí qué vienen? De Gui, vamos a ver Javier Romo revienta, bien Javier Romo, gracias por tu esfuerzo A recuperar para la etapa siguiente Ahí está, Sepúlveda, bueno, aquí va a De Gui Que De Gui no va a hacer nada Vagioli, ya sabe a quién se tiene que coger la rueda Vagioli, que es el próximo, uno de los grandes fichajes Para la temporada que viene La Urende Plus Alexey Luchenko, que vamos a ir dando el gel a Alexey Luchenko De Gui, que está tirando muy fuerte Madre mía, De Gui, Luchenko ha petado Lleva a Miquel Landa, Tomás Pizko Pizko va a decir basta, ¿eh? Porque Pizko viene cubrando muchísimo tramo Mira, Enric también ha petado Madre mía, Pizko, qué fuerzas tiene, por favor Tomás Pizko, de momento aquí nos quedamos 13 Miquel Landa, Enric más Este Mar Soler, madre mía Vamos, Luchenko, por Dios Vamos a ir poniendo el 95 con Alexey Luchenko De Gui, que está aguantando Lo de Dios, está aguantando Este, el canadiense, ojito Vamos, Tomás Pizko, Zapé, Tomás Pizko Contra Miquel Landa Mira, Pizko zapetado, eh Pizko zapetado también Vamos, Luchenko, que va por la exhibición Va por la tercera victoria, cuarta victoria Y a por el liderato Vamos Alexey Se pone encima de la bicicleta El Miquel Landa, no puede nada más Peta Luchenko Vamos, Luchenko 30 segunditos con el grupo de atrás Y queda toda la bajada Vamos a empezar a sprintar Victoria para el 6 Luchenko, que en modo exhibición Va a ganar esta etapa De hecho, Redecati Se va a poner nuevo líder De la vuelta ciclista a España Va a llegar aquí el grupo Con Tomás Pizko a 44 segundos Con Sadman Con Landa Con Teus Con Enric Consoler No está Kuz Ojito a ese detalle Que viene más atrás aún Bueno, ¿dónde está Kuz? Madre mía Sez Kuz Que va a perder el día de hoy Tres minutos Larguísimos 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 Ahí está Tres minutos para Sez Kuz Que nada No es para vueltas grandes Está claro Vamos al podio Para celebrar otra victoria más Victoria del 6 Luchenko Y ojo a las diferencias 44 segundos Con Tomás Pizko A Sadman Landa Teus Soler Y Enric más Betión Sobreo Y Curis Viz Que por cierto A Sobreo también Y a Betión también La habíamos fichado Así que increíble 58 segundos La general queda con Luchenko líder Sadman a 28 segundos Tomás Pizko A minuto y medio Enric a 1.44 Con De Plus A 1.53 Landa a 2.27 O sea, espectacular Espectacular Sigo diciendo que el problema Es Enric más, ¿eh? Pero bueno Vamos a la nueva etapa Novena etapa Y bueno Justo acaba de pasarnos Ahora Sechelin Para empezar a tirar él Pero bueno Ah, no Y no tiras O sea, me cago en la leche Te pones a tirar Para no tirar O sea ¿Qué me estás contando, Tronquite? Pero bueno Vamos a ir Que estamos muy bien Con el equipo Vamos a subir con Luchenko Directamente desde abajo Que son 8 kilómetros Y yo creo que me puedo aguantar Desde abajo, ¿eh? Me puede aguantar Luchenko Desde abajo Ahí vamos a ver Que Fedorov va a petar a mí Vamos a tirar ya con Luchenko Vamos con Luchenko Luis le vente a mi rueda Ahí está Tirando Fedorov, párate Y ahí Luchenko para adelante Ahí está bien ¿Quién es el que está protegiendo A Luchenko? Boaro Que no sé dónde está Pero bueno Ahí va Luchenko Mira, me atacan todos Landakus Va aquí Goli Maximilian Sadman Que recordemos que está 28 segundos En la generación general Pero ya pegó Una petada de piquísima, ¿eh? Ha pegado Sadman una petada de piquísima Pero se está cogiendo distancia Está cogiendo distancia Ahora mismo Manuel Boaro Olvídate ya de nosotros Javier Romo Olvídate también tú Y a descansar A descansar el día de hoy también Un poquitín, venga, para las siguientes etapas Vamos a ver Luchenko, ¿eh? Cuatro kilómetros La fuga Hombre, la fuga Va a llegar Va a llegar Aunque están bastante cansadetes Y porque el final es bastante Más suave de lo que parece, ¿eh? Bueno, pero al final es bastante más suave De lo que parece Pero bueno, Luchenko Buen trabajete Buen trabajo está haciendo Luchenko De momento vamos a ver Aquí es una tapita para aguantar La diferencia Porque Luchenko No se siente bien, ¿eh? No se siente bien Y eso puede ser Un síntoma Un síntoma De... No sé No sé de qué puede ser, ¿eh? Pero espero que no sea para tanto Pero bueno Vamos a ver la fuga Que está con un kilómetro Oliver Nassen O sea, está con un kilómetro Oliver Nassen Y va a empezar la subida final Vamos a poner 95 Con el ese Luchenko Que va a empezar a la subida final Va a ganar Oliver Nassen Sí No Osborne va a ganar la etapa Ahora vamos a ver Madre mía, Mikel Me cago en ti, Mikel Me cago en ti, Mikel Vamos a... Me cago en la madre Que le trajo al landismo De las narices Qué tapón me ha hecho Salman llega a tercero Qué tapón me ha hecho Mikel Landa Que me ha fastidio la subida Pero bueno Hemos quedado sexto de la etapa Hemos perdido tiempo Con Massimilio y Salman Que se acerca un poquito más En la general Pero vamos a ver Vamos a ver cómo se depara Vamos a ir al podio A ver cuánto tiempo nos ha metido Porque, a ver No hemos perdido el liderato Pero nos han recuperado tiempo Y si viene la crono Lo normal es que nos quite Más tiempo aún Así que vamos al podio Gloria para Osborne Por delante de Oliver Nash En 14 segundos Salman en el que llega 1-0-8 4 segundos de bonificación Más 14 18 segundos Estamos líderes Con 10 segundos Le hemos metido Otros 11 segundos Al grupo de Landa Vale 10 segunditos Así que nada Vámonos a la décima etapa Vamos a ver la salida Dar 6 Vamos ahí Que sale con un más 3 Por lo que tiene Un más 3 Más o menos Un día perfecto Ahí está Más 3 Perfecto Con 83 Toda la crono Y me aguanta Y me aguanta Para ver a Luis León Sánchez Cómo va Pero bueno Vamos a ver Luis León Sánchez Que parece que no Pero va a hacer una crono También espectacular Espectacular Va a superar a Nicodens Porque Nicodens Pierde una burrada En el primer punto intermedio Así que ni tan mal A Marc Soler También O están perdiendo O están haciendo mal Con al principio Por aposta O no No lo entiende Pero bueno Está mejor también Que Jack Hite Mejor que Landa Mejor que The Plus Enrique Madre mía Enrique Pierde 1.22 Pero que le está pasando A todos estos Espectacular Lo de la ESO Mirad que tenemos A Mateo Sobre lo de esta Bueno Mateo Tenemos Está Mateo Sobre lo tercero Que es uno Fichaje Para la temporada Que viene Y vamos a ver Vamos a ver Que va a llegar Pizco Cacho 1.23 No lo estoy entendiendo No estoy entendiendo Esto Porque están haciendo Estas cronos No lo estoy entendiendo Sadman que pierde 1.20 Y ya está aquí Luchenko Pero bueno Luchenko Madre mía Luchenko Que pierde 27 segundos Va a llegar aquí Luz León Sánchez A línea de meta Va a llegar A punto de reventar Llega Con el decimo octavo Mejor tiempo Nico despierde 1.44 Vale Han mejorado 1.59 Saler 1.39 1.54 1.54 Mikel Landa De plus Vaga mucho viento Bueno viento lateral 1.48 En Ritz Que es cuarto Y para mí Es el gran El máximo exponente Para llegar a la general Pero pierde 1.27 De momento Tomás Pizco Que viene ahora mismo Vamos a ver Pizco Allí al fondo Ya está apareciendo Maximilian Sadman Nosotros nos quedan 3 kilómetros Ya para eso Estamos yendo Rapidísimos Estamos yendo rápido De narices Pizco Que pierde 1.32 Salman Que va a mejorar Salman Si que va a mejorar El crono El que había hecho De Pizco Sobre todo Y el suyo De antes Pero es que Viene Luchenko Volando por detrás El nuestro corredor 1.22 Y mira Luchenko Que está menudo De 800 metros Ya Madre mía Luchenko Por favor Que carrera Que vueltas Está marcando 41 segundos Ahora mismo Le meteríamos Hemos perdido tiempo Porque antes le metíamos Casi un minuto Pero bueno La crono Que se está marcando A Luchenko Es espectacular 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 De plus Pierde 2 minutos En Ritz Vamos a ver Cuanto pierde También puede ser Que el viento Haya hecho efecto Pero si no No entiendo 1.39 En Ritz Buena crono Al final de En Ritz Que ha marcado Vamos a ver Tomás Pizco Como va Tomás Pizco Al final Pizco A ver Mi objetivo era No perder Bueno No perder mucho tiempo Con Salman Pero de momento Vamos a ver Como llegamos Porque podemos llegar Incluso vivos Siendo líderes Así que sería Espectacular Pero bueno Va a llegar Salman 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 Pierde 1.33 Y está a puntito De llegar Al 6 Luchenko Vamos Luchenko 90 Aguántame Aguántame las barras Hasta el final Luchenko De la un Con Salman A 40 Segundos Pizco 2.21 Enric A 2.24 De plus Luis Le sexto Esto es increíble Sobrero Séptimo Landa Hyde Y Nico Bueno Vamos a la undécima etapa Undécima etapa Y bueno La guía no ha querido tirar Durante toda la etapa He tenido que colaborar yo Durante toda la etapa Así que ¿Qué quiere decir esto? Que en el puerto este Vamos a intentar liar la parda La fuga va a llegar Va a haber una fuga Y va a ganar Que son 16 tíos en fuga Así que se van a jugar Todos al sprint Y esto Vamos a empezar a subir Aquí a toda A mansalva Aquí a mansalva Porque ahora La guía se pone a tirar Muy fuerte Pero que ahora la podéis tirar Porque aquí os va a ser Reventar Y si nos voy a meter Hasta tiempo Prácticamente Pues Salman Recordemos que se van a ese segundo Ahora mismo A 40 segundos Más y miran Salman Este ciclista Oeste no es Este es de aquí Salman que tiene Ojo 74 montaña Ahora le digo ¿Por qué se está parando tanto? Porque os van a ver A ver quién gana la etapa La etapa se la lleva Esta en décima etapa Bueno coño Yo voy a hacerlo así Jefferson Jefferson Alessander Cepeda Se la lleva la etapa Pues ni tamal Venga Nosotros ya nos ponemos A tirar aquí Del grupo de favoritos Encima la parte final De la subida Es bastante Bastante dura Así que me viene genial Manuel Evoaro Está aguantando muchísimo Para que sea El ritmo que había En la etapa Como tenemos que estar subiendo Nosotros Para que Evoaro me esté aguantando O sea Sobre todo Como ha tenido que ser la etapa Para que Manuel Evoaro Me esté aguantando En el día de hoy Toda la subida Pero bueno Mira The Plus Ha dicho que no puede más Con su vida Enric Landa Sandman por ahí También aparece Vamos a ir poniendo El 95 ya Que empieza a hacerme Efecto el gel Landa no puede Vamos a ver Enric Vamos a ver Luchenko También está por ahí Luz León Sánchez Subiendo puesto Mira Tomás Pizko También Madre mía Esprint a Luchenko Madre mía Chaval Madre mía Que vamos a quedar Luchenko Va a meter más tiempo En la general Y Luis Lecas Va a recuperar Hasta algo de tiempo Espectacular Y Javier Romo También lleva con nosotros Espectacular Bueno Pues nada Metemos un pelín más de tiempo A Massimilian Sandman Es lo que tiene La siguiente etapa Llana Y la décima tercera El turmólet Vamos a la siguiente etapa Décimo segunda etapa Y estamos llegando al sprint Vamos a llegar al sprint Claramente En otra tapita más Y bueno Vamos a ver El lanzamiento El avanzar A este hombre Luis León Sánchez Que bueno Tiene un 68 Tiene muy buena aceleración La verdad Luis León Otra cosa no Pero aceleración Tiene bastante Ahí está Manuel Evoaro Que va a empezar a lanzar Por ahí Por la izquierda Vamos a ver Luis Le Luis Le Luis Le dos y medio Luis Le dos y medio Madre mía Que cagada Vamos Luis Le sprint allá Vamos Martin Lash Si Martin Lash Perdón Vamos Martin Lash 1,2 kilómetros Apetamos Prácticamente Martin Lash Vamos a empezar a sprintar ya con Martin Lash Vamos también Luchenko Intentar remontar Luchenko Que creo que Bueno no hubiésemos ganado con Luchenko Ni de coña Pero bueno Taminaos Warhol Y Lukámez Que bueno Luchenko ha llegado Décimo de la etapa Así que ni tan mal Pues nada Vámonos directamente a la décimo tercera etapa Ahí vemos que nadie A ver Por cierto hemos picado tiempo a Sandman Le hemos pedido 32 segundos a la etapa anterior Ni tan mal Vamos a la siguiente etapa 14 kilómetros En esta etapa Una de las etapas reinas Madre de mi vida Que espectacularidad tiene esto Estamos en el mitad del tour Males sufriendo como nunca Es sufriendo muchísimo con el ese Luchenko para que no se me corte Está yendo al 80 de esfuerzo Y se me está quedando O sea se me está quedando increíblemente Pero bueno También por delante Algunos tendrán que Están tirando ahí Aramburu Ghostain Chus Bueno vamos a ver Como se prepara Luis Le Luchenko Perfecto Romo Proteger a Luchenko Ya Ahí ya Ya ha petado Ya ha petado Ya ha petado Ya ha petado Bien eh Pero bueno vamos a ir con Luchenko Ya están empezando a Ya Ya han hecho todo el esfuerzo Que podían hacer de primeras Y ahora hay que subir Hay que subir algún puestecito Ahí va Tim Wellens Es una etapa Que vamos a sufrir Pero es una etapa Donde realmente Hay que saber Manejarse bien El tema de De los esfuerzos Hay que saber manejarse bien Porque aquí Va a haber de repente Una estampida De petadas épicas 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 La fuga está con 8 minutos Vale está Ibarrioli Armiral Y Sergio Yo creo que están bastante cansados Pero están aguantando aún Pero van a ir hasta Luchenko Quedamos 53 en este grupo Miran el 5 Que está subiendo al 70 Tranquilamente Tranquilamente Luchen con el 70 Y ahora sí que sí Esto de la cosa cambia Ahora sí que la cosa cambia Porque ahí está Aramburu muerto Aramburu vuelve A tirar un poquito más Eso no quiere decir Que quiere más guerra Mira Jack High Está empetado Jack High está muerto Que es el noveno De la situación general Ya decía yo Que esto iba a pasar Me ataca Para atacar Full Sun Full Sun Va a atacar también Soler Madre mía Pero bueno Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Señores Hay que aguantar Esto es muy largo Esta subida es muy larga Voy a probar una cosa Voy a probar una cosa Vamos a probar una cosita No, no Para, para, para Pensaba Que ya Digo voy a intentar atacar Pero no, no Para, para, para Para, para Que va Vuelve a Aramburu Vuelve a Les Aramburu Que tampoco es que le queden Muchas fuerzas más Creo yo Tampoco Ahí va Sí, sí Aramburu no puede Aramburu yo creo que no puede Y ahora va a Osbora Con Lennar Kama Vamos a tirar con Lusle A ver si aparece Luchenko A rueda Vamos Luchenko Cachondo Puedes aparecer Vale Venga Luchenko Ojito que va Narváez Ahora Bueno, ahora sí que Esto La cosa ya Si se ponen así Si se ponen los Ineos La cosa cambia Si se ponen los Ineos La cosa cambia Pero nada, nada, nada Van Ritz Van Ritz más Vamos a poner un 70 Vamos a poner un 70 Ya para arriba 75 Bueno, 75 Voy a poner Pero hay que subir Hay que subir a Ritz Aunque Ritz está más de 2 minutos Ahí está Soler petado Soler petado En Ritz Que ojalá revientes ya Y petes Porque madre mía Si ya Bueno, pizco Pizco también reventado Madre mía, chaval Los tapones Ya me comí unos cuantos Pero bueno Vamos a ver Que de momento En Ritz Recordemos que está con Casi 3 minutos perdidos En la general Así que Puede meterme tiempo En el día de tranquilamente Porque no me va a recuperar Mucho tiempo Aparte No sé si estará cansado O no está cansado Que eso es lo que no sé Porque por ejemplo Aquí Soler está muerto Pizco está muerto Ya definitivamente Y así de claro Nada, nada Vamos a ver Ahí de momento Son 1-14 1-14 Pero bueno Va a tener esta etapa Y otra Enric Va a tener esta y otra Para intentar recuperar Vaglioli ha ganado la etapa Y Luchenko remontando De poquito a poquito Enric muerto Enric ha petado ya Señores Enric ha petado ya Tiene un poquitín de barra Y nosotros subiendo Arritmito 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 Vamos a ir poquito a poco Falta la rampa de garaje Final Mira aquí Landa que está diciendo Basta También está Rui Costa Ahí va de plus ahora Me va a recuperar Tiempo Enric Porque al final Enric va a tener Un pelín de fuerza Más que yo Pero no lo suficiente Para ponerse cerca A la general Va a quedar octavo Enric Luchenko Que va a llegar Ahí Esprintándole de plus Décimo de la etapa Así que nada Salvamos el hidrato Y prácticamente La vuelta a España Porque esta para mí Era la etapa Más complicada Porque el Angliro Al final es un Angliro El Angliro Es estar ahí Y estar bien colocado Y ya está Así que nada Vamos al podio Para ver como queda La general Bueno Victoria para Vaglioli Que gran fichaje Hemos hecho Para la temporada Que viene Por delante Warlord Armiral Christian Rodríguez Jungelsborn Langelotti En Rismal Que nos ha metido Solo 42 segundos Bueno Ni tan mal Justo se queda Dos minutos Solo queda una etapa dura Realmente De la vuelta Así que nada Vaglioli Tercero No me lo creo Lo de Andrea Vaglioli Que va tercero En la general Y menos Madre de mi vida Espectacular Pero bueno El Luchy Noveno Espectacular Vamos a la decimocuarta etapa Última etapa Del episodio Y bueno Que etapa Que etapa Estamos viviendo Las petadas Van a ser épicas En el día de hoy Las petadas Van a ser épicas Todo el día La playa tirando Todo el día Y ojito al dato Como se está subiendo Vamos a empezar Este puerto Como estamos yendo Luchenko Estoy sufriendo muchísimo Con el 6 Luchenko Quedamos solo 29 ciclistas Con el de Movistar Que se acaba Se va a quedar Ahora Ahí está 29 ciclistas Y espectacular Espectacular Ahí va ahora Tobias Fos Tirando Bueno Madre de mi vida Yunges Que ha petado Que ahora está tirando Toda la maldita etapa Yo no sé Para quién Estaba Hasta tirando Si para Manuel Budman O para quienes Han estado tirando Pero ha sido espectacular Como han estado tirando Toda la maldita etapa Toda la maldita etapa Yo aquí intentando Reservar barras Con Pizko Con Luchenko Como puedo Porque es que Te digo Que las petadas Están siendo Epiquísimas Van a ser Épicas Pero épicas O sea Increíbles Quedamos 20 ciclistas Y que Iban quedando menos O sea Iban a quedar menos aún Vamos a subir un poquito Aquí con Porque van Riz Van Riz más Van Riz Bueno 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 Espera Para 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 Vamos a Tirar aquí Con Luis León Sánchez Ahí A 70 Y A 70 Con la calma A Luis Lecón 70 Wells muerto Cruz Vick Vaglioli Está apetado Vaglioli Está muerto Vaglioli Está muerto Vamos a coger La rueda De Enric El tiempo Para Enric Que son Un minutito Un minutito Pero cada Siete kilómetros Se queda Siete kilómetros Y queda Todo Ya No Aunque Le puede Nos tiene que Ayudar Están parando Están parando De plus Tampoco Va mucho Más De plus Tampoco Va mucho Más Es que esta etapa Está siendo Criminal Está siendo Criminal La etapa A ver Ahora lo que va a pasar Es que van a recuperar Algo de fuerzas O sea Eso está A Dios Para que le subiera A 80 A este tío Que aquí me lo explique Por favor Porque le he subido A 80 Un minuto y medio Un minuto y medio Con el grupo De Enric Así de claro Vamos a poner A este Vamos a ir tirando Con Luchenko Para adelante Y vamos a empezar A subir un poco De fuerzas Ya Vamos a ir tirando Para arriba Luchenko Luis le protege Un pelín A Luchenko Si es que puedes Y vamos a ver 1.23 1.23 Con el grupo De favoritos Vamos a empezar A subir Yo creo que le vamos A poner el 80 Ya directamente Para subir un poquito Más rápido Y a ver A ver Aquí alguno va Vamos a empezar A recuperar tiempo Seguro O sea Segurísimo Ahí va Creo que le ha petado Ya Ahí está Andrea Bergero Mira Peta otros Que Kuz También peta Pizkoz Landa está por ahí Petando también Bueno Bueno La diferencia Es lo que yo decía Me van a meter tiempo Porque me van a meter tiempo Pero es lo que tiene Es lo que tiene Cuando la IA Se vuelve tan loca 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 Desde tan lejos Fijaos Que va a ganar la etapa En ritmas Va a ganar la etapa Que me va a meter tiempo Va a conquistar 10 segundos de comunicación Mínimo Más Lo que voy a perder Ahora mismo Que van a ser unos Gracias a Yo creo que Al del Jumbo Que me va a recuperar El tiempo Ahí 29 segundos 40 segundos Hemos salvado Otra etapa más Otra etapita más Que salvamos Y ahora sí que sí Solo queda Angliru Como etapa reina Y es lo que tiene Cuando la IA Se vuelve tan loca 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 Y al final Pasan este tipo de cosas Pues que No hacen nada Así que aguantando Aguantando No se va a ver en perfecto Bueno vamos al podio Para cerrar este episodio Exhibición de en ritmas Que le ha metido 3 segundos a de plus Acanma Mejor Gemen Baguioli Y por equipos Y por equipos Y Neos Hasta en ayuntos Sexto Bueno etapón 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 Mira El Luz le ha subido Una posición Increíble Pero bueno De suscriptores Los cuatro Pues los cuatro últimos Así no hay más Que pensarlo más Y bueno Siguiente Y último bloque Llega Lecumberry Vale Llega Vejes Que es una etapa Malísima El Angliru Que es la etapa reina Y Ancares La cruz de Linares Que también es buen puerto Pero bueno Ya se verá como se para Y Guadarrama Complicadas Complicadas Angliru Sobre todo Y luego la de Linares Así que veremos El Angliru Lo normal es En ritme Meta tiempo Así que veremos Habrá que intentar Aprovecharle Lecumberry Y Vejes Para intentar Meterles algo de tiempo Y luego sobre todo Guadarrama Que Guadarrama Si que me puede venir Muy bien A Luchenko Así que habrá que jugar Nuestras bazas Para intentar conseguir la victoria Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego